Susunegui, por si no lo conoces, que yo creo que ya lo conoces, Arancha, es desmayista profesional, es historiador, es escritor, es cantante, es un buen amigo, es narrador, y hoy nos va a hablar de Rasputin. De Rasputin, pues es que fíjate que la semana pasada, Edi, estuvimos tanto hablando de Putin y del Putin, que dije, bueno, pues ahora vamos a hablar de Rasputin para seguir con el tema. Y luego de, ¿qué sigue después de Putin y Rasputin? Pues, ay, si ya no sé, ya es muy íntimo entre ellos, ¿no? Oye, ¿es cierto que el pene de Rasputin era enorme? No me consta. Es lo que contaban. Es lo que dice la historia. Bueno, es que si algo contaba la leyenda de Rasputin es que, como todo buen meditador, lo suyo en lo sexual eran unas proezas bárbaras, ¿no? Es lo que dicen, que traía loca a la zarina, ¿no? A la zarina y a toda la nobleza rusa, así es. Sí, tenía varias cosas interesantes Rasputin. Yo creo que es uno de los personajes menos entendidos de la historia de Rusia, porque básicamente era un monje místico. Monje loco. El monje loco. Que no es un longe moco. Exacto, que no, por favor. Pero bueno, de ahí viene todo, ¿no? Le decían precisamente el monje loco a Rasputin y no estaba loco, era un hombre que estaba a unos pasitos de la iluminación. Esa es para mí la cuestión con Rasputin, ¿no? Bueno, pues vamos a platicar precisamente de este muchacho, que loco va a ser muy importante, por supuesto, pues en todo lo que tiene que ver con la Revolución Soviética, ¿no? Entre, bueno, entre la Primera Guerra Mundial, Rusia y la creación de la Unión Soviética, la Revolución Bolchevique en el 17, a Rasputin lo mataron hace 100 años exactamente, bueno, en diciembre, diciembre de 1916, matan a Rasputin. Pues fíjate, este hombre nació en 1869 en el centro de Siberia. Es decir, él viene de la parte más alejada e incivilizada de Rusia, en la parte sur de Siberia, muy en el centro, en lo que sería por ahí de Kazajstán. Pues de familia pobre, en un pueblo totalmente agricultor, absolutamente analfabeta, todo el pueblo y él, o sea, digamos que era de orígenes muy, 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 muy humildes, ¿no? Sin embargo, pues cuentan que desde que era niño, y te hablo de niño de 7 años, y ya la gente del pueblo lo veía como con rareza, porque decían que Rasputin, Grigori Rasputin. Que tenía tres piernas. Este, pues ya desde entonces decían que... Era un tripié. Exacto, que estaba un poco deforme, que... Sí, bueno, ya se hablaba de sus atributos viriles, digamos, pero también de que al parecer traía como cierta energía mágica, cierta energía mística, y era como que el niño raro del pueblo desde los 7 años. La primera experiencia verdaderamente extraña dentro de esta historia mística de Rasputin fue a sus 14 años. Cuenta la tradición que a sus 14 tuvo su primera experiencia mística cuando estaba sentado meditando, porque era un hombre muy introspectivo, muy tímido, que se dedicaba mucho a eso, a la meditación. Cuando de pronto tuvo una experiencia que él mismo la describió con una frase bíblica, que de pronto percibió, o sea, no que entendió, no que leyó, sino que de pronto percibió que significa aquello de... Claro, ¿qué quiso decir Rasputin? ¿Quién sabe? Pero el tema es que lo que él planteó es que de pronto a los 14 años sintió una presencia divina en su interior, sintió prácticamente como si estuviera en contacto con Dios, salió huyendo al bosque, se instaló en el bosque durante varios días, y que finalmente cuando regresó al pueblo, regresó todavía más raro de lo que se había ido, con una mirada perdida, con una mirada loca, fija, penetrante, convencido de que nadie, absolutamente nadie, iba a comprender lo que lo había pasado. Pero a partir de ese momento es cuando se cuenta que Rasputin empieza a tener ciertas dotes de sanador. Aún así, claro, imagínate en la Rusia rural del siglo XIX, que eran extremistas religiosos, ¿no?, de la iglesia ortodoxa rusa, pues para muchos era una cuestión milagrosa y para otros pues era la encarnación del mismísimo Satanás, por supuesto, ¿no? De ahí que Rasputin se guardara muy, pues muy en secreto sus dones, ¿no? Se casó a los 18 años, en 1887, y nada más estuvo casado 5 años, porque después de 5 años, por ahí de 1800... ¿Aburrió a la mujer con...? Yo creo que la mujer no se aburrió si lo que dicen de Rasputin es cierto, yo creo que su mujer más bien estuvo muy triste de que a los 5 años, un buen día, Rasputin desapareció. O sea, después de 5 años de matrimonio, decidió que el matrimonio no era para él, y desapareció. Se fue a internar al bosque y se acabó metiendo en un monasterio cristiano, donde se dedicó, pues igual, a la meditación y a la contemplación de lo divino. ¿Se contemplaba él solo? Pues depende de qué tan megalómano y egocéntrico sea, pues dicen que tenía muchas cosas que contemplar. Yo qué sé. Pero total, que se dedicó a estar de monje, y justo de ahí viene lo del monje loco, ¿no? Porque hasta en el monasterio decían, es que el hermano Grigori está loco, ¿no? Se le van las cabras. Y después de 5 años, se metió a una secta orgiástica. Una secta orgiástica, es decir, una secta cristiana rusa, separada de la iglesia ortodoxa rusa, que por un lado decían que había que mortificar el cuerpo para poder ascender a lo divino, pero por otro lado, se dedicaban a hacer orgías para entrar en contacto con Dios. No está mala la idea. No, no está ni tantito mala. Y si Rasputín traía el equipo que se cuenta que tenía, y pues dentro de una secta orgiástica, pues yo creo que fueron felices todos, ¿no? Todos. Todos. Todos, ellas y ellos. Ellas y ellos, así es. Y pues bueno, que estuvo un tiempo en esta secta de carácter un tanto orgiástico, entregado, sí, a unos devaneos sexuales tremendos, cuando conoció a un monje que Rasputín decía que era un iluminado. Un monje conocido como el hermano Macario. O sea, traía un foco LED ahí, ¿o qué? No, como era 1915 cuando lo conoció, yo pienso que se refiere a una iluminación de corte un tanto más budista. Déjame decir que en el Museo de Arte Erótico o Museo Erótico se exhibía el pene de Rasputín, supuestamente, que medía 30 centímetros sin circuncisión y era de un ancho del tamaño de un antebrazo. Pues definitivamente las cosas que te provocan curiosidad a ti y las que me provocan curiosidad a mí son diferentes. No, no, no. Yo estoy de acuerdo en que tú quedas encantado con Rasputín. Me queda muy claro que lo estás platicando. Pues sí, ¿verdad? Bueno, es que imagínate. Si no, las leyendas acerca de su pene, bueno, pues ahí está, justo, ¿no? Entonces imagínate ese hombre con ese tipo metido en una secta orgiástica. Estaban rayados todos, ¿no? Sin embargo, nunca dejó el tema sexual. Era un hombre cachondo, digamos. Pero sí cuando conoce a este monje iluminado, al hermano Macario, como que se tranquiliza mucho Rasputín. Yo creo que para mí Rasputín era un hombre, por un lado, que nació con mucho genio, con mucha brillantez, un hombre inteligentísimo, con mucho carisma, con muchos dones, digamos, de tipo espiritual, que él no tenía ni la más remota idea de lo que le estaba pasando. Y este hombre, el hermano Macario, este monje, como que logra medio encauzar a Rasputín. Y es cuando Rasputín empieza su dieta vegetariana, cuando deja todo el alcohol, porque le empinaba el codo maravillosamente. Entonces deja el alcohol, se vuelve vegetariano, se tranquiliza un poco en lo sexual, ¿no? Y entonces, por ahí de 1903, 1904, Rasputín regresa a su pueblo, que se llamaba Pocros... Pocroscoye, Pocroscoye. Regresa a su pueblo, y justo cuando regresa a su pueblo, es cuando se empieza a hacer famoso como sanador. Y se hace tan famoso como sanador, que aquí viene la parte importante de la historia, en 1905 llega una guardia imperial del zar, Nicolás II, a buscarlo, a Pocroscoye, porque resulta que el heredero al trono del imperio ruso, el zarevich Alexei, está muy grave de hemofilia. Lo han visto todos los médicos, curanderos, charlatanes y sanadores de Rusia. Nadie ha logrado hacer nada por él. Es el único heredero al trono. Sin un heredero al trono, un imperio puede simplemente desmoronarse. Y pues es ya tal la fama de Rasputín, que pues llega a oídos de la zarina, de la esposa del zar, de Alejandra, el tema de que parece ser que hay ahí un loco místico en medio de Siberia que puede curar a su hijo. Y entonces, en 1905, Grigori Rasputín llega a San Petersburgo, al Palacio de Invierno, conoce al zar, conoce a la zarina, y viene la parte interesante. Le presentan al heredero, al zarevich Alexei, con una hemofilia tremenda. O sea, tenía unas hemorragias impresionantes. Entonces, cuentan que, bueno, estornudaba y le entraban las hemorragias. Imagínate, ¿no? Que si de pronto lloraba demasiado, empezaba a llorar sangre y ahí estaba la hemorragia con todo. Y pues simplemente, ya sabes, contener esas hemorragias es imposible. Ese es el tema de la hemofilia. Pues todo parece indicar, según cuentan todas las crónicas, que Rasputín lo logra. Después de un acogidito. No, porque es el zarevich. Y no, no. No, fíjate que es bien interesante. Rasputín curaba rezando. O sea, todos los poderes de sanación que se le atribuían a Rasputín eran sanaciones milagrosas de carácter religioso. Rasputín lo que hacía era orar y ponerte las manos encima. Pasarte las manos por el cuerpo. Ya estás pensando mal, pero no. Pasarte las manos por el cuerpo me refiero a... No, no, no estoy pensando nada. Me estoy imaginando la escena. Ah, ok. Bueno, ya sabes, ponerte las manos en diferentes partes y rezar y transmitirte una especie de energía divina. Eso es lo que se supone que hacía Rasputín. Hombre, si eso es cierto o no, quién sabe. El tema es que... Bueno, tú eres un creyente de ese tipo de curaciones. Bueno, pues a mí me curaron así. Yo qué te puedo contar, ¿no? Tú cuentas que te... O sea, nos dices que te curaron de un tumor, ¿no? Un tumor en el cerebro y un soplo en el corazón y una válvula cardíaca tapada. Entonces, pues, ¿qué te puedo yo decir? Yo creo que estas cosas son raras, muy raras. Es normalmente charlatanerías, pero sí pueden ocurrir. ¿Tu tío es el que lo hizo? Así es. ¿Al que no has querido dar su nombre y teléfono para que le hable ni cure a otras personas? Pues es que él no quiere y pues yo qué puedo hacer al respecto. Déjame ir a Noticias e Informe Vial y volvemos con Sun Sunegui, después Arancha de Saracho, Reza Oranguría, Tapas y el vino Nexus. Continúo platicando con Sun Sunegui acerca del señor Grigori Rasputin, que por cierto, ¿puedo anunciar lo que vas a hacer en breve? Sí, por supuesto. Va a ir al Museo Erótico a ver el pene de Rasputin. Porque se me antojó. Exacto, le enseñé una foto que saqué y estaba aquí. Ah, pues sí. No, va a escribir un libro con un personaje de la época rusa, de principios de siglo, hablando sobre toda la parte histórica de la nobleza rusa. Es correcto, y la revolución. Sí, es que como se cumplen 100 años de la Revolución Soviética, el año que entra quiero hacer una novela en torno a la Revolución Soviética relacionada con la caída del Imperio Turco y con México. Hay que pedirles a los del Museo de Arte Moderno, de Munal, que no tiene mucho movimiento, que a veces se pueden traer algo de las colecciones de Rasputin para ilustrar tu... Bueno, ahí podrías presentar tu novela, por esa publicidad. Estaría padrísimo, ¿no? Al Munal, atención, está más muerto ahí. No prenden las luces en la noche, en la Plaza Manuel Torzada. Lo cual es una pena. Es una joya. ¿Qué harán en el DF con ese dinero? Pues, no sé. Ya que estamos en Putin, Putin y Rasputin, pues hay que preguntarle. No, yo no sé de lo que estás hablando, querido. Muy bien. Háblame de Rasputin y el asesinato de Rasputin. Pues mira, justo ahí te va. Como Rasputin parece que sí lograba curar la hemofilia del hijo del zar, Alejandra, la zarina, le agarró muchísimo cariño a Rasputin, que se quedó viviendo ahí en San Petersburgo, entre la corte, entre la nobleza. Parece ser que sí se merendó a la mitad de la corte, Rasputin. A la mitad femenina, básicamente. Para 1914, Rasputin era un ídolo en la corte de San Petersburgo. Era venerado por la mitad de la nobleza y odiado por la otra mitad. Normalmente venerado por la parte femenina y odiado por la masculina. Aunque había muchos hombres que encontraban también que tenía algo mágico y lo seguían. Cuentan que era una mezcla de su gran carisma, sea lo que sea eso. Es que era muy guapo. Era muy guapo. Bueno, hay quien dice que tenía unos ojos, tenía un rostro blanco, 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 y unos ojos azules, claros, profundos, con una cabellera rubia, larga, barbas como de místico. Y él se vestía de forma muy extraña y estrafalaria. De castaño. Y se te quedaba viendo a los ojos. Y parece que eso impactaba mucho. Entonces, entre que meditaba, entre que era sanador, entre que tenía mucha intuición, que dominaba las escrituras y que curaba gente, pues digamos que tenía mucha fama. No es lo otro. Más aquello, más 30 centímetros. Ahí, pues imagínate. Pero bueno, el tema es que de pronto entre la nobleza rusa hay mucha envidia y mucho temor. Porque parece ser que Rasputín influye muchísimo en las decisiones de gobierno. No tanto a través del zar. Parece que el zar no le tenía tanto aprecio. Pero sí se llevaba de piquete de ombligo o de lo que es fuera, con la zarina. Y amigas. Exacto. Y también se llevaba muy bien con el propio heredero, con el zarevich Alexei. Entonces Rasputín influía muchísimo en las decisiones de gobierno. Y de ahí que decidan matarlo. Ahora, aquí hay una parte interesante. Grigori Rasputín en algún momento hizo una profecía. Se la dijo a la zarina Alejandra en 1916. El año en que lo matan, le dijo... El año en que llega mi abuelo de Rusia a México. Pues mira nada más. Pues ese año Rasputín le dijo a la zarina si me matan... Lo cual quiere decir que ya lo trae pensado, ¿no? Si me matan, la familia real morirá dos años después. Como ocurrió. A Rasputín lo mataron en el 16 y a la familia del zar la asesinaron en el 18. Si me matan, la familia real morirá dos años después y Rusia se hundirá en una nube negra y un mar de lágrimas. Y justo eso. Que fue más o menos lo que pasó. Ahora, a mí una parte que me hace dudar es que supuestamente el príncipe Félix Yusupov es el que lo mata. Él y el gran duque. Y narras la última noche de Rasputín. Sí, escribió un libro al respecto. El fin de Rasputín. Escribió el libro en París tiempo después. Es el príncipe Félix Yusupov y el hermano del zar, no, el primo del zar, el gran duque Demetri Romanov. ¡Qué familia, hermano! Déjame una noticia de ese informe. Y volvemos para concluir con Rasputín e irnos a el restauranguría con Arantxa de Saracho, que está aquí con nosotros. Sun Tsunegui nos habla de Rasputín, la historia de este personaje que era el gran asesor del zar ruso y cómo llega a su muerte. Te preguntaba yo acerca del príncipe heredero Yusupov o Yusupov. Yusupov. Yusupov, que escribe un libro sobre el último día de vida. Así es, se llama El fin de Rasputín. Lo escribe en París como 15 años después. ¿Y él lo mató entonces? Lo matan dos personas, el príncipe Félix Yusupov y el gran duque Demetri Romanov, es decir, de la familia real. Aquí está lo interesante. Estos dos personajes citan a Rasputín un 15, 16 de diciembre, por ahí, de 1916. Lo invitan a cenar a medianoche en una cena que se está haciendo supuestamente ahí en un salón en los sótanos del palacio porque le quieren presentar a una princesa. Y le dan de cenar y le dan galletas de chocolate envenenadas con cianuro. Lo interesante es que Rasputín está él tragaba como loco y está ahí entrándole durísimo a las galletas y de pronto como que ay, me siento mal, estornuda, tose, dice ya, ya estoy mejor y se sigue comiendo las galletas con cianuro y no se muere envenenado por cianuro. Y entonces le dan dos disparos en la espalda y cuando juran que ya está muerto se acercan a agarrar el cadáver y Rasputín se voltea vivo, los golpea y los maldice. Y entonces le dan un tiro en la cabeza y no se muere. Claro, ya queda agonizando y se quedan ahí sentados esperando a que Rasputín finalmente muera. Luego lo avientan al río Neva donde fue encontrado su cadáver congelado días después. Hasta enero es que lo entierran y luego después de la revolución soviética sacaron sus restos y los quemaron. Lo interesante es por qué lo matan. La nobleza rusa decía que era un espía alemán. Ah, caray. Decían que Grigori Rasputín era un espía alemán. Yo creo que no lo era. Lo decían por algo muy simple. Estamos en la Primera Guerra Mundial. Rusia está aliada con Francia y con Inglaterra en la guerra contra Alemania y el Imperio Turco. Y Grigori Rasputín, místico como era, él le recomienda a la familia real salir de la guerra. Entonces, claro, cuando tú, o sea, el tema es, le está diciendo al zar declara la paz con Alemania. La nobleza rusa dice este es un traidor, este es un espía alemán. Pero en realidad el tema interesante es que el actor intelectual del asesinato de Rasputín es Dmitry Romanov, el hermano del zar, por contacto del servicio secreto británico. Es el servicio secreto británico el que manda matar a Rasputín. Porque Inglaterra no puede permitir que Rusia se salga de la guerra. Rusia está junto con Inglaterra y Francia peleando contra Alemania. Cuando el zar, cuando el kaiser alemán lleva desde 1916 intentando sacar a Rusia de la guerra, sea por guerra o por negociación. Y entonces, para que no salga de la guerra Rusia, el servicio secreto británico decide que hay que matar a Rasputín. Y esa es la razón por la que el príncipe, el gran duque Dmitry Romanov decide que hay que matar a Grigori Rasputín. Y resulta que lo enmascularon, que quiere decir que le cortaron el pelé. Le cortaron el equipo, sí. Y luego lo aventaron al río, pero cuando una de las doncellas o que hacían la limpia o de las señoritas que trabajaban en Palacio, se encuentra el pequeño equipo de Rasputín hay tirado y lo guarda como tesoro y luego se vende. Llega hasta coleccionistas porque era famoso por eso. Pues imagínate, así las cosas con el monje loco. ¿Cómo te localizamos, Zunzunegui? Pues tanto en Twitter como en Facebook como arroba J.M. Zunzun. J.M. Zunzun. Zunzun.